¿Qué es lo que pasa aquí? Y desde la mitad del mundo, Rubén Darío y su grupo ideal, ¡Escarga! Para un lojano de corazón, ¡oye clavero! Para un lojano de corazón, ¡oye clavero! Me voy, me voy, negra linda, me voy de aquí, para no verte jamás en otros brazos Mi cariño y el amor que yo te di, despreciaste con orgullo y me dejaste Mi cariño y el amor que yo te di, despreciaste con orgullo y me dejaste Para Juanito Carillo y sus dos amores, Paulina y Helen Oye Edi Ponce, ¡sacúbete! Para todos los residentes, en Estados Unidos, Europa y el mundo entero, ¡con cariño! Me voy, me voy, negra linda, me voy de aquí, para no verte jamás en otros brazos Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy de aquí, me voy de aquí, para no verte jamás en otros brazos Mi cariño y el amor que yo te di, despreciaste con orgullo y me dejaste Mi cariño y el amor que yo te di, despreciaste con orgullo y me dejaste Y se va mi sabor, suavecito, apretadito mami Mentira y lasㄲnahmen, la Y solo te di, despreciaste con orgullo y me dejaste Muy cariño y el amor que yo te di, despreciaste con orgullo y me dejaste Una mujer que yo te di, despreciaste con orgullo y regrese Gracias por ver el video.